Otro año ha terminado Lo que hicimos o dejamos de hacer ya es pasado Aprendimos muchas cosas en este año y otras tantas olvidamos Mas mi amor por ti es más grande, de ti sigo enamorado Aquel vino tan bonito que adornábamos cada año Ahora luce triste y solo en un rincón abandonado Donde quiera que te encuentres, quiero que sepas que te sigo amando Otra Navidad sin ti, ya no la quiero vivir Vuelve a mi lado, un año más sin ti En todas las casas todo es felicidad, menos aquí Me voy al rincón donde se encuentra el pino y brindo por ti En donde quiera que estés, espero que seas feliz Ja, 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 ingrata, toque de mi resurrección Aquel pino tan bonito que adornábamos cada año Ahora luce triste y solo en un rincón abandonado Donde quiera que te encuentres, quiero que sepas que te sigo amando Otra Navidad sin ti, ya no la quiero vivir Vuelve a mi lado, un año más sin ti En todas las casas todo es felicidad, menos aquí Me voy al rincón donde se encuentra el pino y brindo por ti En donde quiera que estés, espero que seas feliz